Arte y artistas en De Todo Un Poco Señores, el primer aguinaldo navideño, esto fue bomba como dicen los rosarios porque aquí estaban las 10 orquestas mejores de este país Ramón Orlando, La Coco Ban, Quinito Méndez, Sergio Vargas, La Roca Gali Galeano desde Colombia Desde Colombia, un reguero de orquestas señores que lo vamos a hacer en un conjunto, la orquesta Barceló, que es calidad todo el tiempo Vamos a compartir la noche de hoy, comenzando como yo le dije, con el primer aguinaldo navideño donde estuvimos presentes en el Hotel Lina compartiendo con los muchachos de la orquesta Barceló a mí personalmente me llamó mucho la atención conversar con ellos porque a toda la fiesta que yo voy está la orquesta Barceló y donde yo digo que llegó Barceló, ninguna orquesta que suba a Tarima, que se quedó Así que buenas noches amigos y bienvenidos todos al programa Gracias por invitarnos a tu programa, un disto final de todo un poco Te damos las gracias por hacer la primera oportunidad que nos dan porque esta orquesta se debería tomar en cuenta de hacer las entrevistas porque lo que hay es mucho comentario, la orquesta es buena, pero no nos invitan a ningún programa Sí, pero ya estamos aquí, estamos aquí en el que más se ve Gracias, gracias, esperando que se sientan bien aquí al terminar la fiesta porque todavía queda fiesta No, no, ahora que estamos comenzando Ahora que estamos comenzando, falta como 20 orquestas más Sí, no, no, yo me imagino que ahorita está el Mayimbe, sube a Tarima Sí, claro Lo primero que debemos comenzar es preguntándole a ustedes, amigos ¿De dónde surgió la idea de esta orquesta tan buena? Bueno, la idea surge hace muchos años ya Ya tú sabes que ya yo voy para nueve años en Barcelona, en la orquesta Y esta idea la tuvo dos personas Una persona que está de nuevo ingresado a la empresa El señor Cristóbal Cruz Y el señor que no está, que es Checheo Rivera La idea fue formar un conjunto Después, a través del tiempo, el señor Cristóbal Quiso aumentar la orquesta completa Y hasta se ha logrado y ha dado un buen Un palo Un palo, ya ha llamado la atención Claro que sí Y estamos trabajando y la gente siempre pide la orquesta Y nos sentimos bien por eso Que nos dejen a nosotros Claro que sí Sería bueno preguntarle también Los arreglos musicales Porque, como yo le dije al comienzo Esta orquesta Barceló Le toca todos los gis que están en el momento Entonces tiene que haber un director musical Ese director musical O mejor dicho, la idea de que ustedes Todos los que tocan es los gis musicales De todas las orquestas ¿A qué se debe? Bueno, esto es una orquesta de promoción ¿Promoción a qué se debe? Que ya que sale esta orquesta Esta orquesta camina de una manera tan fácil Que la gente quizá no se da cuenta Pero es lo más fácil Solamente con hacer la fiesta exclusiva de Barceló Ya esta fiesta está... Ya tenemos 10 orquestas 10 orquestas en línea Entonces, ¿qué sucede? Nosotros velamos por eso Para siempre tener los temas de actualidad Para que la gente vaya a la compañía en la empresa Y diga, quiero la orquesta de Barceló Que todo lo que haga es... Para la número 1, ¿no? La número 1, claro El palito Sí, también está la número 2 también Que también es bueno Sí, no, no, pero yo no sé por qué Pero espérate, la número 1 es la que más gusta ¿Cuál es la diferencia, la 1 y la 2? Bueno, no hay ninguna diferencia Lo que pasa es que nosotros somos más viejo allá en la empresa Pero hacemos un servicio Que hacemos sentir bien a todas las personas Esa coreografía que yo veo que ustedes hacen De cada orquesta Ustedes me imagino que también tienen que pasarse muchas horas ensayando Muchas horas viendo, me imagino también Los demás grupos para poder aprender, ¿verdad? ¿Quién me habla de esto? Bueno, aquí Eso llega a la misma tarima Eso es improvisado No se imagina cuál es el paso ¿Qué paso lleva ese merengue? O sea, uno ha visto la orquesta Y bueno, vamos a ponerle esto Yo arranco adelante a veces Arranco a él Me cae atrás Él le cae atrás al otro Yo le caigo a él Y así Así que contes Que esta es una orquesta Que no cobra payola Porque esto parece una emisora Es una billonera Una billonera, sí, es verdad Qué bien Bueno, ¿cómo ustedes se sienten en el grupo? Vamos a comenzar aquí con el amigo Fernando ¿Qué tiempo tú llevas en el grupo? Aproximadamente dos Dos años Dos años Y medio ¿Tú habías tocado en otro grupo antes? Sí ¿Y cuándo? Tocaba tambora, batería y cantaba con el señor Pero quitamos a Gerardo Vera Ajá, Gerardo Vera Ese es uno de mis papás aquí Con cariño para Gerardo Vera Para Gerardo Vera ¿Y tú? Bueno, yo El año que yo entré ¿Esto te acuerdas de que yo? Un tema que nació con dos No, no No Un tema que ya sí Poco espuma y poco chocolate Los dos colos Yo tocaba con musiquito Eso fue mi primera orquesta que toqué Y entré pegado Entrábamos pegado Porque cuando yo entré Estaba la orquesta con el añoñadito Pegado ¡Ay, ay! Pegado Bueno, después salí Y estuve tocando en ciertos sitios Nocturnos Y luego entré a Barceló Y aquí me siento bien Aquí estoy Qué bien ¿Y aquí el amigo? Bueno, tengo aquí una orquesta Aproximadamente cuatro años Siento agradecido de estar aquí ¿Y viene de alguna orquesta también? Bueno Mi hermana, Corina, familia Ah, bueno Sí Señor, Dios mío ¿Y aquí mi amiguito? Enríquez Tengo aproximadamente un año Y yo también vengo de La escuela de Gerardo Vera Sí, allá Pero mira, yo me alegro muchísimo Porque ya ustedes ven Amigos televidentes De que estos muchachos No salieron de Bajo del Puente Salieron de Calidad ¿Verdad que sí? Ahora, yo les voy a decir una cosa Los otros amigos no están presentes Porque ustedes sabrán Que no había pase para todos Pero yo lo voy a dejar En este momento Para que ustedes compartan Uno de los hits De la orquesta Barceló Que es Calidad Todo el tiempo ¡Gracias! 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 De todo un poco con Mundito Espinal. ¡Gracias por ver el video!